No me acabas de mirar, estabas sola Completamente bella y sensual Alguna rastro sentí como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la gran parte Casaste a la feliz de seducor Y me diste de comer sobre tu paz Haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que fue el día que no lo va Caminando con Paloma Pobre tonto, ingenio ya la sal Amiga, hay que ver cómo es el amor Que fue el día que no lo va Caminando con Paloma Amiga, hay que ver cómo es el amor Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas en ese pico Abrántame tan fuerte Más Amigateme sentí desencaneado Amiga, antes de dormir Solo que lo dejé de frío En su calor Lentamente pensó en elて Entre mis brazos Y mi pieza, mi pieza Por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Como es el amor, que vuelve al viento, toma. La vida no fue Paloma, con el mundo, y que luchará atrás. Que fui Paloma, porque de cerca la vida. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve al viento, toma. La vida no fue Paloma, con el mundo, y que luchará atrás. Que fui Paloma, porque de cerca la vida. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve al viento, toma.